Vamos a presentar, señoras y señores, el verdadero falso del día de hoy con... Hola, soy Horacio Lizondo. Histórico. Para mí el clásico más importante de la Argentina, de todo lo que me tocó dirigir, de todos, el más complicado dentro del campo de juego es Rosario Oñul o New Rosario. Tarjetero. A ver qué pasa. Si lo echa... ¡Ah! No tiene un coraje Lizondo. Habrá tarjeta roja, roja para Sirán, señores. Una demostración de valentía del árbitro y del asistente. Infalible. Clos con Lizondo hoy, ¿eh? No invocamos nada. Hoy se enfrenta al verdadero falso Horacio, el chino Lizondo. Gracias por venir. Este es Facha Lizondo, ¿eh? Gracias por venir. Hola. Gracias, ¿cómo están? Hola. Placer tenerte aquí en el programa. Tenemos muchas preguntas. Mucha gente ha hablado. Ha roto el silencio, han comentado muchísimo. ¿Sí? ¿Es duro? Sí, 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 sí. Arrancamos con ahí muchas personales, familiares y demás. ¿Vamos a arrancarte, París? Dale. Me dijeron que estaba complicado. ¿Eh? Me dijeron que estaba complicado. ¿Es verdad que sos tan calentón y te molesta tanto perder a cualquier cosa? ¿A cualquier cosa no te gusta perder a nada? Que en una ocasión, en un partido de tenis dobles, obligaste a tu hijo a tirarle al niño contrincante, al niño contrincante, todas las pelotas al brazo que tenía esguinzado, ¿verdadero o falso? No, hay algo de verdad y algo de falsedad. Bien, bien, a ver cuál es la parte verdadera. ¿Lo puedo aclarar? Sí. La parte verdadera que era el torneo de padres e hijos. Sí. Estábamos jugando la semifinal con Joaquín, tercer set, muy ajustado, veníamos un game abajo. Sí. Necesitábamos dar vuelta y bueno, en el contrario, mi hijo le tiraba la pelota y en el contrario le metió dos voleas muy buenas. Sí. Entonces, me lo llevo al fondo de la cancha y le digo, Joaquín, ¿vos querés ganar? Sí, me dice, papá, quiero ganar. Bueno, ¿viste que el nene tiene una remera blanca? No se la tire más a los costados, apuntá el blanco de la remera. ¡Ah! Esto se viene y tira un drive y se lo pone en el pecho. ¡No! Pedimos disculpas, era, fue tanto nuestro, pedimos disculpas. Y te vas al pecho ahí. Y ganamos el partido, pasamos la final y salimos campeones. Muy bien, muy bien, no te gustas bien. Me lo vi en la red, esta foda, no. La remera blanca quedó en la larga. Vamos al momento, algo, tenemos el momento de, vamos al momento, a ver, Bava, el técnico Bava contando una anécdota en Medellín. Mirála acá en el monitor. Nos fuimos a Colombia. ¿Era Copa Libertadores? La ciudad de Medellín. Medellín. Estábamos con un árbitro que nos llevaba a todos lados, nos dejó salir a tener un partido muy bravo. Acá mataron a uno, acá mataron a otro, acá no lo puede ir a la... Para darte confianza. Le digo, pará, le digo, cierra, pará un cachito, le digo, no vamos a matar a nosotros. Vamos a acostar, rompen la puerta, la partera, al medio de la puerta, entra, 3, 4, 1, un capo, me dice, bueno, acá está la plata, quiere ganar Nacional. Empezaban a saltar arriba a la cama con la ametralladora. Yo estaba en un rincón así, entendí, y le digo, allá está el árbitro, Espósito. ¿A qué él es el árbitro? Yo no. ¿Llevaron un millón de dólares? Llevaron un palo, decía que había un palo, no sé, había una caja que decía que había un palo verde. Pero bueno, nosotros no, no, oye. Bueno, eran las 6 de la mañana y Espósito estaba fumando y fumaba y fumaba. Y digo, Carlito, ¿qué te pasa? No, esto es una barbaridad. No podemos salir nosotros. Te voy a decir una cosa, Carlito, para que la tenga bien en claro. Si estos muchachos no ganan, yo entro faltando 5 minutos y la meto de cabeza. ¿Me entendiste? Hasta acá no vamos, seguro que lo vamos a dejar. El palito no lo aceptaron. No, el palito no. ¿Cómo salió el partido, Juan? Ah, 6 a 0, gánalo. ¡Esta día, de verdad! Es muy gracioso, pero eso fue en época de Escobar Gaviria. Escobar Gaviria, sí. Y era de medicina, el cartel maestro. Ahora es más sutil todo, ¿no? Sí, más. La tecnología avanzada. Es mucho más sutil. A propósito, la pregunta, quizás tenga que ver con eso, quizás no, ustedes lo sabrán. A ver, es verdad que el presidente de la Federación de Catar, Catar, Petrolo, Petrodólares y demás, te ofreció amablemente cambiar tu reloj de plástico, ese que utilizás, al cual le tenés mucho cariño, me consta. Y tu 2.500 por uno mucho más moderno, ¿verdadero o falso? Es verdad. Íbamos a jugar un partido por eliminatoria, Catar, Irán, y justo en el hotel había una exposición, Emiratos es algo muy simple, hay tres jeques que son tres hermanos. Que son los de un hotel. Uno gobierna, el otro a la izquierda y el otro a la derecha, y uno en el medio. Uno del hermano más chico estaba con nosotros en el hotel, entonces yo llevo a la exposición, vemos relojes, me dice, ¿usted crees que yo tenía esa marca japonesa que recién arrancaba? No tenía que conocer a vos, ese sofisticado al lado de que tenías, de que vivía y todo, empieza a preguntar. ¿Vos tenías un autito? Un 1.500 recién, con el sueldo de maestro que venía ahí arrastrando, y el tipo sin decir nada, pero decir, no le gustaría cambiar el reloj, no le gustaría que nosotros le regalemos un auto y usted cuando llega, le digo, ¿usted sabe si yo bajo en un auto de marca alemana, le digo, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar en Argentina? ¿Usted qué piensa? No, no, que es un regalo. Le digo, no, no, Argentina eso no es un regalo. ¿Te quiso, te quiso, te quiso soborrar? Le dije así, eso es un soborno, me di media vuelta y me fui. Bueno, ¿cómo salió el partido? 6 a 0. Ganó 1 a 0 Qatar. ¿Ve? ¿Es verdad que gritaste gol de Colán? No, no, no. No, 1 a 0 y echamos dos jugadores de Qatar. ¿Echaste dos jugadores de Qatar? Sí. ¡Falso! Es más, fue en el año 2001, están los videos, así que vayan a buscarlo, se puede comprobar. ¿Y los echaste bien echados o más o menos? Uno lo echó Ratalino, que era el asistente, por un codazo y otro por una doble amarilla, estando, uno estando 0 a 0 y otro estando ya 1 a 0. A ver, vamos a ir a los videos ahora. Bueno, falso. Falso todo. Vamos a otra pregunta. ¿Es verdad que en un recital de Alejandro Lerner, besaste, escuchá esto, a tu propia hermana, besé esto, con el fin de darle celos a una joven a la cual intentabas cortejar? ¿Verdad o falso? No, falso. Falso. Falso, falso. Falso, falso. Falso, falso. Que he ido cuando era adolescente a un recital de Alejandro Lerner, que he ido, que he ido Adolescente tampoco. Con mi... Y Alejandro empezó a cantar, yo tendría 17 años. Sí. Cuando Alejandro estaba en la cresta, ahora tengo 50. Sí, sí, sí. Sí, hay más o menos. Todo a pulmón, todo eso. Con mi primera novia he ido. Exactamente. Sí. A todo pulmón. Y no fue así que querías encarar a una minita y como no te daba cabida vos que le querías dar celos, no, falso. No, falso, rotundamente. Mirá que la tenemos en línea, ¿eh? No, rotundamente. Bueno, vamos a otro momento. Vamos a ver un momento que probablemente sea como tu gol de Maradona contra los ingleses del arbitraje, un momento muy, pero muy complicado. Lo viste seguramente mil veces, pero a ver, vamos a verlo ahora. ¿Qué habrá pasado, no? Zidane. Materazzi Zidane. Ah, bueno. Mirá lo de Zidane. A ver qué pasa. Si lo echa. Ah, no, tiene un coraje Lizondo. Habrá tarjeta roja. Roja para Zidane, señores. Una demostración de valentía del árbitro y del asistente. ¿Por qué el preconcepto del periodista que dijo, no, no va a tener coraje, no se va a atrever? Y no era para Marisa, no era para Marisa, un cabezazo. Era rojo, nada. ¿Qué te decía Zidane? Zidane en un momento, sí, me preguntó así. Porque muy respetuoso fue. Primero le pegó un cabezazo tremendo. Un cabezazo respetuoso. Totalmente. Preguntó, preguntó que si nosotros habíamos visto lo que había sucedido antes del cabezazo. Le dije que no. Le pregunté qué pasó. Se dio media vuelta y se fue. ¿Y qué había pasado? Supuestamente Materazzi le había dicho algo. Aparentemente hay una historia que dice que cuando Zidane le muestra la camiseta como diciendo, querés la camiseta, no me agarres más. Querés la camiseta, él le dijo que quería a la putana de su hermano. Pero es verdad que vos no viste el cabezazo cuando pasó. No, no lo vi. ¿Vos no lo viste? Para nada. ¿Y a la hermana? Y te lo vi. ¿Y a la hermana? Me quedé con Gala. Estaba con Materazzi. Esto tiene una pregunta casualmente. ¿Es verdad que cuando fuiste a dirigir al partido de Messi y sus amigos descubriste que un famosísimo futbolista y toda su familia eran fanáticos, fanáticos tuyos, verdadero o falso? No sé si fanáticos, pero sí gozaron de estar muy contentos con verme. Sí. Por esa parte podría decir que es verdadero. Bien. ¿Y se sacaron fotos con vos? Y se sacaron, sí, me pidieron por favor si se podían sacar una foto con vos. ¿La hermana? ¿Estaba la hermana en cruz? No. No. ¿La familia qué era? De Marco Materazzi. La familia de Materazzi. La foto de Materazzi. Claro, bien. Obviamente, un momento histórico. Totalmente. No, no. Vino al vestuario, casi más tiene la puerta. Y además te animaste a cobrar un penal en la final, que joder. Exacto, cinco minutos. Cobrar un penal. Para Francia. Bien. Vamos a otra pregunta de estas personas. No es profesional. ¿Es verdad que conquistaste a tu mujer con una extraña búsqueda del tesoro en la cual le enviabas, escuchá esta Hamilton, poesías al viper, viper, estamos hablando de la precuela del mensaje de texto. Los chicos no lo saben. El tatarabuelo del Whatsapp sería, como una cosa así. El viper, el pin de los ochenta. Tenía un pin y vos escribías ahí. Le llamaba a Saúl y le decías, ¿no? Sí, claro. Aparte la traba todo. Era como que tenías que fraccionar. Y a mí me gustaba escribir, así que imagínate una poesía ahí, cuánto tarraba. Sí, sí, sí. A mí me gustaba escribir así que imagínate una poesía ahí, cuánto tarraba. Y me enamoré cuando se agachó a buscar una pelota. Esta mía. ¿Te enamoraste? Esta mía. Esta mía. Me entró por ahí. Me entró por ahí. Me enamoré. No, no, no. No admite repregunta. ¿Estamos de acuerdo? No, va a ver. Muy bien. ¿Pero me escribís poesía? ¿Me escribís poesía? Sí, sí. ¿Me escribís poesía? Sí. ¿Puedes recitarnos una poesía? Cortita, por favor. No, no. Eso es lo que confunden todos. Una cosa es escribir poesía y otra cosa es recitar. Yo no tengo voz para recitar ni para interpretar. Cabito le recita. Pero un día, si querés, te tiene buena voz acá. A ver, nos une y te la veremos. Exactamente. Cabo Eduardo, Eduardo es muy bueno. Ahí está. ¿Tenés alguna? ¿En serio? Vamos a ir al corte, podemos recitar. No, acá no. Ah, no tenés poesía. Están en casa. Ah, la tenés en que la... Si vos no me decían que la traigan, la traigan. ¿Algún día la vas a editar, la poesía? La poesía de... Están ahí. ¿A quién putearon más? ¿A tu mamá o a tu hermana? No. Gana mi vieja. ¿Tu vieja? Sí, gana. Fácil. Yo te diría por unos cuantos. ¿Y cuando te puteas? ¿Qué siente un árbitro cuando tenés 70.000 personas mencionándote y puteándote? Orgullo. ¿Cuál es la sensación interna? Nada. Vos sabés que en algún lugar interno del árbitro debe gozar un poco. Sí, un poquito, ¿no? Con esa situación. Lo que no te bancás es la puteada del ascenso. La que está mano a mano, que está el tipo colgado hacia el ascenso. La madre te abote, hijo de puta. Ahí se sí, que lo tenés ahí en la cara. Ahí se te da ganas de ir a buscarlo. Es decir, el flaco, ¿qué te pasa? ¿Te pasó algún episodio en la calle así? La gente, por general, me trató siempre muy bien. Pero los grupos adolescentes, yo fui adolescentico. Sobre todo cuando están en grupo, sueltan. Pueden soltar algo, ¿no? Una vez pasé por al lado de un grupo. Ya había caminado. Había sacado como media cuadra. Y me dice, che, ladrón, ¿cómo nos cagaste? Pa, 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 pa. Y me salió el alma docente y volví. Y los encaré. Y le digo, ¿quién dijo? ¿Quién me puteó? Y todo calladito. No, no. ¿Vos fuiste? No, no, yo no, fue él. Entonces echaron la culpa. Agarré los salés a cada uno. Buenos días, buenos días, buenos días. Y digo, acá me tienen. Y no, ¿sabes que le queríamos preguntar? Manga de cabrones. Le queríamos preguntar el penal. Le digo, ¿ves cómo cambia el tono? Yo no tengo ningún problema si ustedes me llaman para que la aclaren y sacaran una duda. Pero ¿para qué putearme a media cuadra? Bueno, tenemos una pregunta pendiente y nos vamos a ir a una pausa. Es verdad que en tus inicios como árbitro muchos futbolistas terminaron lesionados gravemente debido a que sentías culpa al cobrar los penales. No contestes ahora, contesta tras la pausa.